Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lo Básico sobre Parlante. Bueno, por ahí me escribió uno referente a esta conexión que tengo aquí al ladito, a ver si se las alcanzo a mostrar, esta que está aquí. Entonces la persona decía que yo lo que estaba enseñando era para quemar amplificadores. Bueno, yo me baso en los libros, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un librito, y los libros, pues ellos son... A ver, yo si lo puedo acercar un poquito. Yo lo muestro todo por el copyright. Por ejemplo, aquí tenemos esta instalación, es bastante sencilla. Este es un filtro de cruce de segundo orden. Este es de tercer orden. Tenemos aquí una bobina. Tenemos un condensador. Este es la W, es el bajo. La T, es el tweeter. Y aquí hay uno, dos, tres condensadores. Hay una bobina, otra bobina, otra bobina. Tres bobinas. Imagínense. Y solo tiene dos vías. Entonces, no me los invento yo. Para que no piensen que es que yo lo hago por hacer. Me baso en algunos. Aparte de eso, aquí también hay unos cálculos. Frecuencias de corte. Condensadores, bobinas. Este fue mi primer... Yo creo que este fue el primer crossover. O divisor de frecuencias que yo desmonté. Venían en unos bafles. Tengo que arreglarlos. Tengo que volver a montarlos ya con condensadores nuevos. Porque estos son bastante viejitos. Por ahí el otro de estos está suelto. Este es de 2.2 microfaradios. 250 voltios. Este es un MKT. Estos otros son MPK. Creo que es MKP. Y este es MKT. ¿Vale? Tiene su bobina paso alto. Y estos... Estos ya son un poquito más sofisticados. Y habrá que analizarlos de nuevo. Volver a hacerlos. Entonces, yo tengo un poquito de libros de... De electroacústica. De bafles. De parlantes. De los años UPA. Y muy actualizados. No... No hago cosas que yo haga por mí misma. A veces hay suscriptores que me dicen. ¿Por qué no haces esta prueba? La hago como prueba. En el canal. No les digo. Háganla ustedes. Yo les digo. Lo voy a hacer como prueba. A ver qué pasa. Pero luego. Cuando ya hago las comprobaciones de la impedancia. Veo si verdaderamente vale la pena. O no. Ahí hay una bobina paso abajo. Sí. Quita bastante frecuencias medias y altas. Pero la impedancia. La baja demasiado. Y eso sí puede quemar el amplificador. Entonces son pruebas. Por eso. No solamente se basan en los shorts. Que son los cortos que salen ahí. En YouTube. Si no en el canal. Vayan a olvidar los videos. Para que ustedes vean las especificaciones. Lo que se puede hacer. O no se puede hacer. Porque a veces la gente. No escucha el video. Y se van de una a la instalación. Y hacen los daños. Hay que saber leer. Hay que saber escuchar. Hay que ponerle lógica. Y también razonar. Bueno. Esto. Me puede hacer este efecto. Este no. Vale. Lo otro es. Que tengo un montón de divisores de frecuencias. Y. A través de ellos. Pues. Yo los. Hago el planito. Que al principio no sabía cómo hacerlo. Ya luego aprendí. A hacer los esquemas. Yo los hago ahí un poquito básicos. Para que la gente los pueda entender. Los que no saben. Y también pues tener las herramientas. Para medir lo que son los miligenres de una bobina. Las capacitancias. Los condensadores. Hay condensadores. Electrolíticos. Y hay condensadores de película. Por ejemplo. A ver. Yo que lo hice. Lo tenía por ahí. Bueno. Este por ejemplo. Tiene. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete condensadores. Imagínense. Tres bobinas. Siete condensadores. Y este es un divisor de frecuencias. Este me ponía que era para dos bajos. Un Twitter. Y un medio. Entonces. Decía una persona. Es que los condensadores. Producen resistencia. Y si pone tantos condensadores. Eso quema el amplificador. A ver si esta persona de pronto. Si eso lo vio en electrónica. Que son amplificadores. Que manejan un voltaje. Muy. Muy. Muy bajito. Puede que sí. Pero aquí en este caso no. Las resistencias son tan mínimas. En un condensador. Que no hacen ningún efecto. De daño a un amplificador. Para que lo tengan en cuenta. Eso yo ya lo. Lo indague. Incluso le escribí a la persona. Mándame el libro. Donde pone lo que tú me dices. Para actualizarme. Porque creo que estoy desactualizado. Según la información. Pero lo correcto. Es que ningún condensador. Te va a producir la resistencia. Que te produce. Por ejemplo. Una resistencia de estas. Que puede tener. Usted tiene 5 vatios. 3 ohmios. Incluso es mucho más elevado. Que esto. Que una resistencia. Que pueda producir. Un condensador produce. Porque ya se opone. A las frecuencias. Que son bajas. Y si es en el caso de un Twitter. Las frecuencias medias. Y bajas. Ya hace una resistencia allí. Pero no para quemar un amplificador. Eso es erróneo. Aparte de ello. Se prueba la configuración general. Hicimos una instalación. De 3 parlantes. Uno para abajo. Uno para medio. Uno para alto. Con unas frecuencias. Ya especificadas. Que lo ponía el libro. Entonces. Cuando se hace la prueba. No solamente se prueba el sonido. Sino que también. Se prueba la impedancia. Porque puede que. Una conexión. Una configuración. O una instalación. Suene muy bien. Pero la impedancia. Si es muy baja. Inferior. A la impedancia. Que me maneja el amplificador. Lo voy a dañar. Voy a quemar mi amplificador. Lo voy a sobrecargar. Para que lo tengamos en cuenta. Hay divisores de frecuencia. Pues sencillitos. Por ejemplo. Este. Tiene bajo. Alto. Y medio. Tiene 4 condensadores. 2 bobinas. Yo solamente usé. Dos condensadores. En paralelo. Porque para darle la frecuencia. Que requería. Me decía que tenía que tener. 40 microfaradios. El condensador de los altos. Era 3.3. Ese si estaba bien. Entonces. No es que lo haga la loca. Sino. Que. Según. La frecuencia de corte. Asimismo. Debes poner el condensador. Hay divisores de frecuencia. Como este. Que es bastante. Sencillito. Se tiene 4.7. L. Que es low. Baja. M. Medios. O mid range. Para el tweeter. Va el condensador. En este caso. El medio. No lleva. Condensador. No lleva condensador. Es un parlante. Que ya viene preparado. Para esa frecuencia media. Y del mismo amplificador. Que se fabrica. Ellos sacan la frecuencia media. O sea. No hay necesidad. De ponerle condensador. Para las altas. Si. Y ya tenemos el bajo. Que va directo. Esto es un divisor de frecuencias. Bastante. Sencillo. Luego tenemos este otro. Que. También es bastante curioso. Este lo actualicé. Porque se habían dañado los condensadores. Eran bastante antiguos. Tenemos una bobina paso bajo. Tenemos. También una resistencia. Un condensador de 2.2 microfaradios. Y un condensador de 4.7 microfaradios. Esto tiene 3 vías. A ver. Yo les muestro. Aquí hay 3 vías. Aquí ya se desconectó este. Pero bueno. Aquí tiene bajo. Medio. Y alto. Y ya la entrada del sonido. Va por aquí. Vale. Sigamos mirando otros divisores de frecuencia. Este que tengo que montar un día. Este tiene 1. 2. 3 condensadores. 2 resistencias. Y 2 bobinas. Vale. Entonces. Son. Son. Yo no sé esto. Es que a veces la gente piensa que yo. Me escriben ingeniero. Yo de ingeniero nada. Técnico. Bueno. Tampoco. Yo soy técnico. Pero en otra. En otra profesión. No en esta. Entonces. Me escriben. Y yo. No. Yo soy una persona que. Trabajo esto. En su juventud. Hasta X años. De manera empírica. Como muchos. Que lo hicieron en su época. Y ya luego. Con las tecnologías. Que todo esto fue avanzando. Pues ahora sí. Ya me tocó ponerme a estudiar este tema. Pero yo de esto. Desconocía muchas cosas. Y lo que hago ahora. Lo hago para que la gente aprenda. Para que la gente vaya ahí como. Haciendo sus pininos. Porque en mi época. Yo no quería tocar este tema. En mi época. Los técnicos de ese entonces. Muchos de ellos eran. Pero súper egoístas. Con los conocimientos. Había ese celo. Como de. De que otra persona aprendiera. Compartir ello. Y eso era muy complicado. Bastante difícil. Hoy en día. Pues no sé. Hoy en día con la internet. Pues es más fácil aprender. Y nadie se va a enterrar con el conocimiento. El conocimiento hay que compartirlo. Pero bueno. Por fortuna. Tengo aquí para hacer pruebas. Tengo los materiales. He montado en estos años. Yo creo que más de. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. De altavoces. No por. Por dármelas de mucho. Porque tengo una cantidad de divisores de frecuencias. Que todavía hay que ir experimentando poco a poco. Y también que en la media que iba aprendiendo. Los voy sacando. Incluso hay uno de. No sé si es de cuarto orden. Que es bastante complicado. Intenté. Al principio como. Descifrarlo. Pero me tocó dejarlo ahí parqueado. Porque. Verdaderamente. Me falta un poquito. Para entender muchas cosas. Sin embargo. Con estos filtros de cruce. De primer orden. Pues ahí vamos aprendiendo. Y bueno. El conocimiento no puede faltar. El conocimiento es muy necesario. Hay que. Hay que adquirirlo. Hay que estudiar. Porque a veces la gente. Me escribe. Y quieres que le dé la. La solución a un. A una instalación. Y no. Si se supone que este canal es para. Para hacer unos pininos. Y a ustedes les toca ahí como. Estudiar un poquito. Esforzarse. Investigar. Hacer pruebas. Porque a veces yo hago las pruebas. Y me escribe mucha gente. No. Eso no es así. Eso no se escribe de esta forma. O no es de esta forma. Y yo en mi mente digo. Pero será que ellos ya hicieron la prueba. No. No. Que es que los cálculos. No. Pero es que. Una cosa es. ¿Cómo suena esta figura que tengo aquí? A ver. Si yo le preguntara a un. A uno de los que participan. A ver. Explíqueme. ¿Cómo suena esta figura que tengo aquí? No. Sería imposible. Porque estoy pensando que es un dibujo. Es un diseño. Y esto no me va a dar. Yo puedo tener aquí cálculos. Y puedo sacar. Sonido. Con algunos componentes. Pero también tengo que ver el lugar donde estoy. ¿Cómo está el acondicionamiento acústico? ¿Cómo está el lugar? ¿Hay muebles? ¿No hay muebles? ¿Cómo son las paredes? ¿Son de cemento? ¿Son de concreto? ¿Son de yeso? ¿Son de ladrillo? ¿Son de madera? ¿El techo? ¿Qué altura tiene? ¿El suelo? ¿Cómo es? ¿Los muebles? ¿Son de madera? ¿Son de espuma? Bueno. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Para poder hacer unos baflesitos pequeños. Y me puedan sonar bien en mi casa. Entonces. No es solo el plano. El plano no. Nada más. Ese es el problema con la gente. Que a veces. Se va mucho a la teoría. Pero yo digo. Ya tiene la práctica. Ya hiciste la prueba. No, no. Pero es que el plano dice esto. Sí. Una cosa es lo que diga el plano. ¿No? Los ingenieros. En el ordenador. Y va a sonar hasta frecuencia. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Hay que cuadrar aquí. Y cuando llegan allá al estadio. O al donde tienen que dar el evento. O lo que sea. Las configuraciones que tienen ahí. Según las condiciones atmosféricas. Puede que no le funcionen. Porque. Como puede que esté haciendo sol. Puede que esté haciendo viento. O puede que. Por ejemplo. El caso de aquí donde yo estoy. Que hay tierra. Aquí hay un problema con el sonido de la tierra. La arena que hay en la atmósfera. Entonces. Una configuración en un papel. No es lo mismo que una prueba física. Auditiva. Con condiciones atmosféricas reales. Para que lo tengan en cuenta. De todas formas. Aquí. Esto es pinino. Pequeñito. Y la invitación es esa. Más bien. Antes de. De cuestionar y de hablar. Yo preferiría que hicieran las prácticas. Y ustedes saquen sus conclusiones. ¿No? Saquen las conclusiones. Del sonido. De la impedancia. Oh. Sí. Sí. Esto. Por ejemplo. Esta instalación. Me da la impedancia. Y un poquito más. Bueno. Me vale. El sonido. ¿Qué tal? Ahí está el otro video. Yo porque no puedo poner música. Otra música. Porque siempre me salta el copyright. Y tengo que usar la música de YouTube. Que encima ni me gusta. Pero bueno. Son música que genera frecuencias altas. Frecuencias medias. Frecuencias bajas. Está todo ahí mezclado. Y uno dice. Bueno. Esto vamos a probar con este tema. Hay otras que no tienen buena. Buena calidad sonora. Pero bueno. Ya usted allá. En su casa. En su cuarto. Donde usted esté haciendo las prácticas. En directo. No es lo mismo. De aquí. Detrás de este móvil. Lo que se oye. Lo que se oye después del móvil. Pero ustedes ahí sentaditos. Si van a comprobar. De manera directa. El sonido. Si verdaderamente vale la pena. Recuerden. Esto no es para. Esto es para que ustedes aprendan. A hacer configuraciones. Para que aprendan. Cosas básicas. Pininos. Pero no para que salgan como a lo. Disculpen la presión cobiosa. A lo loco a hacer las cosas. Y no. No. Hay que hacer comprobaciones. Y ya luego. Si le dan una oportunidad. En un taller de electrónica. O le dicen. Bueno. Queremos un personal así. Y ustedes con sus bases. Lo que aprendan ahí. Les va a ser de utilidad. Pero bueno. Hay que. Hay que estar muy atentos. ¿No? Para. Para hacer las cosas bien. Y bueno. Divisores de frecuencia. Pues aquí tenemos este. Este no lo he ensayado. Este tiene. Un condensadorcito. De 3.3 microfaradios. Dos. ¿Vale? Y tiene una bobinita paso abajo. Este es de dos vías. Es bastante sencillo. Estos son unos relé. Que se disparan. Este es un termistor PTC. Yo tampoco sabía esto. Hasta que aprendí. Se usa para evitar. Que se nos dañen los tweeter. En caso de una sobrecarga. Tenemos aquí otro condensador. Con una bobinita. Esto es para medios. Habrá que probarlo. No sé si es para medios o para alto. Porque este me pone 6.8 microfaradios. Yo creo que este lo vamos a dejar. Para hacer una prueba. Porque. Hay un suscriptor del canal. Que quiere que hagamos una prueba. Con una bobinita paso altos. Y el condensador. Vamos a dejarlo por aquí. Aquí tenemos otro filtro de cruz. Este también fue de los primeritos. Tiene una bobinita paso abajo. Una bobinita paso banda. Tiene 15 microfaradios. Para frecuencias medias. Creo que es para frecuencias medias. O de 1.5. 100 voltios. Es bastante pequeño. Y exactamente. A ver si este lo alcanzo a ver. Por aquí. Este tiene 15 microfaradios. Creo que. Sí. Este tiene 15 microfaradios. Y este es de 1.5. Bueno. Tenemos este otro. Esto también es bastante curioso. Este no. No he tenido la oportunidad. De indagar o profundizar más en él. Lo que sí he sacado. Porque tuve varios. Saqué las bobinas. Este lo tengo intacto. Habrá que probarlo. Tiene 6.8 microfaradios. Y este tiene 5.6 microfaradios. Las resistencias. Habrá que probarlas. A ver qué tal va. Cómo va este sistema. Y este. Va para una parte. Y este va para otra. Me imagino que este será el de frecuencias altas. Solo que ahí hay una duda. Porque. Para frecuencias altas. Por lo general. Núcleo de aire. Y esta bobina está bastante pequeña. Para frecuencias altas. Sin embargo. Aquí pone 6.8. Y este. Que tiene 5.6 microfaradios. Pues viene para otro parlante. Que viene con una bobina de. Paso. No sé si es paso bajo. Paso banda. Yo mira aquí el ladito. No me lo pone. Con núcleo de ferrito. Está. Por ahí la he usado yo para abajo. Si va bien. La he usado para medio. Va bien. Eso sería todo. Y a todos ustedes. Muchas gracias. Este fin de semana. Ya llegamos a los 50.000 suscriptores. Llegamos por 50.000 ciento y algo. Esperemos que sigamos aprendiendo. Porque yo soy el que aprendo. Estudio. Y trato de. Lo que se investigue. El canal. Llevaselo a ustedes con mucho cariño. A todos los miembros del canal. Muchas gracias por hacer parte de este canal. Y esperamos también sus aportes. Un abrazo para todos.